¡Espera! Escucha, tú me fallaste. Pero, sé que tienes algo que le ha faltado a la organización por mucho tiempo. ¡Necesito tu glamour! ¡Todo en la mismo! ¡Yo quiero que tú me deslumbres! Oh, muy bien. Habla con la persona adecuada. ¡Espléndido! Primero, le pondremos fin a una revisión de cuentas y vamos a sustituirla por una hora de musicales. Ya tengo mis disfraces. El rey está de regreso, cariño. Listo para echar todo a la suerte.